¿Vivimos malos tiempos para la libertad de expresión? Lo digo porque muchos músicos lo están viviendo, especialmente en Cataluña. Bueno, yo creo que esto que decía Guillermo es un poco triste, porque especialmente la televisión se ha dedicado, no sé, me acuerdo de las noticias del Guiñol, a hacer salida siempre de la política y de todo, y es un poco raro que una broma, además buena, creo que es buena, sea susceptible de terminar mal, pero bueno, sí, seguramente no son los mejores momentos para, no ya para los músicos, sino para todo el mundo, y bueno, sí, sí, es un poco raro, es un poco triste, y espero que pase y que podemos disfrutar de gente que sabe hacer las cosas bien, como el caso de esta gente de Polonia. ¿Cómo estáis viviendo vosotros el procés? Bueno, nosotros, digamos, como cualquiera... Me encanta esa risa nerviosa, igual. Ya he hecho la preguntita. No, ya estábamos con la matraca. No, a ver, para nosotros ha sido muy sencillo, es decir, nosotros vivimos aquí y evidentemente ha sido una cosa que ha sido un tema en nuestras vidas a lo largo de los últimos años, ha sido una cosa que nos ha hecho preguntarnos muchísimas cosas, nos ha hecho darle vueltas a lo que estaba sucediendo y ha sido importante. A partir de aquí, siempre el tema del procés, cuando ha entrado al nivel de lo que es el grupo, de lo que es Manel y tal, siempre nuestra postura ha sido la de apartar mucho una cosa de la otra. ¿Cómo? Por una cuestión de no mezclar las canciones, que como estamos hablando todo este rato, son cosas que nos importan y que les damos muchas vueltas y que es a lo que nos dedicamos, no mezclarlas con esta parte, digamos, no teñirlas de este tinte de cosa política, porque nos gusta que lleguen mucho más limpias a cualquiera que las pueda escuchar. Nos parece más interesante que sea de esta manera. Y, por otro lado, también, porque hay este punto, que esto es un tema de conversación y supongo que se podría hablar mucho sobre hasta qué punto el hecho de que nosotros seamos hasta, entre comillas, figuras públicas, tú nos donas la responsabilidad para hablar o no hablar y tal. Nosotros la verdad es que no nos sentimos con esa responsabilidad, ni siquiera nos sentimos con esa legitimidad en muchos casos para hablar de cosas que tampoco somos expertos. Y preferimos, en realidad, ya no dejar hablar, sino escuchar a los expertos cuando hablan del tema. Y cuando digo expertos, me refiero simplemente a gente que se dedique al tema y que tenga una idea de país, una idea de lo que, dámelo como tú quieras. Nosotros simplemente somos gente que se dedique a hacer canciones y nos gusta esta distancia con el tema de... Bueno, pues esto, en este caso, en los últimos años ha sido el procés, pero en general fue así. Yo me acuerdo al principio cuando empezábamos, en 2008-2009, que nos preguntaban por la... ¿Por la crisis económica? Sí, nos preguntaban por la crisis económica. No, y luego también te preguntaban siempre... El hecho de cantar en catalán siempre sugiere preguntas en este sentido. Si era una reivindicación política, lo he leído yo que se han preguntado varias veces. Sí, entonces también te das cuenta, a lo largo de los años, que el tema... A ver, el caso del procés ha sido un... O sea, es un tema que está vendido aquí en Cataluña, evidentemente, pero no solo, en el resto del Estado también. En el resto del Estado también, pero en Cataluña, digamos. O sea, un ciudadano de Barcelona lo ha vivido con mucha intensidad, evidentemente, todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, esto quizás distinto... Bueno, a la crisis económica no lo tengo claro, pero en cualquier caso es distinto en el sentido de que está en la conversación del día a día, realmente, de una manera muy potente. Y también hemos recibido más preguntas en ese sentido. Pero sí que hay una tendencia a preguntar sobre esto. Al principio era sobre si reivindicábamos el catalán o algo así. No recuerdo exactamente. Y dicen, no, no reivindicamos el catalán. Simplemente cantamos en catalán y entendemos que se pueden hacer buenas canciones en catalán y además el catalán es nuestra lengua, bla, 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 bla. Y ya estaba. O sea, no queríamos cruzar nada más. Y cuando íbamos a Badía también nos lo preguntaban. Y eran en plan, no, 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 oiga, aquí no... Si usted quiere venir a escuchar cómo cantamos canciones en catalán, un cojonudo y tal. Pero tampoco nada más que eso. El negociado de Manel es este. Y es el sitio donde estábamos cómodos. Y tienes que ver... O sea, además cada uno piensa cosas distintas. Claro, supongo. Bueno, él es un fanático cristiano. Yo soy fanático cristiano. O sea, a mí no me pidas... Podemos tener una posición como grupo. Yo te evangelizo en un pizpaz. No nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Gano yo siempre porque soy el macarro. ¿Qué ibas a decir, Martín? Que estabais diciendo que cada uno pensáis de una manera diferente. No, que esto, que al final... O sea, como muchas cosas, algunas sí, pero es difícil ponerse de acuerdo. O sea, es lo típico que va a pasar ahora en las cenas de Navidad, que la gente discute, se pone a discutir, y aunque se quieren mucho no piensan lo mismo. Y esto es un poco lo que nos pasa. Y eso, o sea, que es difícil al final... O sea, yo pienso en unas cosas, Arnau, otras, Roger, otras, y Guillem, otras. Es difícil ponerse de acuerdo en él. ¿Cómo has pensado que siempre es difícil dar una opinión conjunta de lo que pensáis? Sí, a lo mejor no como Manel, porque sí, como miembros de una sociedad o como personas que sois preguntadas en una entrevista, pues podéis dar la opinión personal que cada uno tenga. Sí, sí, sí. En mi caso hay una parte de, digamos, de haber pasado durante todos estos años, como te decía, que ha sido una cosa importante dentro de la conversación, y también entender que a mí me gusta verme a mí mismo y ver al grupo como gente que sugiere también, de vez en cuando, cuando sacamos disco, cuando hacemos conciertos, o ahora mismo, pensar en otras cosas, que también está bien, un poco. O sea, la parte de, oiga, o sea, el papel de, bueno, de, digamos, las cosas a las que yo le doy vueltas durante el día y en lo que es nuestro trabajo, es lo otro. Entonces, el personaje público, yo creo que es interesante, y esto lo haces al principio, pero sí que darle vueltas un poco al que quieres tener y las cosas donde... Bueno, habéis tomado esa decisión. O sea, que... Sí, sí, sí. Fue una decisión, fue bastante natural, ¿no? Tampoco... Sí, sí, es que... Y no existe, perdonad, ¿eh? No quiero tampoco existir mucho más en el tema, porque habéis tomado una posición al respecto. Pero a veces, como no, esa presión incluso social o de otros grupos o... Que es un momento en el que hay que posicionarse. Pero estás con nosotros o no estás con nosotros. ¿Tú qué piensas de esto, no? No sé si eso ha pasado. No ha pasado esto. No ha pasado. Yo creo que desde siempre se ha... O sea, se ha respetado mucho en general el hecho de que... Es que yo, te digo, yo veo mucho de que cada uno un poco que haga un poco lo que quiera. Y entonces, esta cosa... Y no ha habido... En ningún momento ha habido ningún tipo de presión de... Oye, ya, ya, decir algo. No, no ha pasado, no ha pasado. O sea, nosotros también tenemos... Digamos, la dimensión pública de nosotros cuatro tiene que ver siempre con los conciertos. Entonces, es un sitio en el final que es muy... Un universo muy cerrado. Lo hago hasta las entrevistas donde, bueno, se tiene que explicar quizá más. Pero si no, sales, las canciones, hola, buena nit, qué tal, no sé qué. Hablas lo que dices, lo que quieres. Hay grupos que, pues no sé. ¿Expresan? Pero bueno, un poco cada uno. No sé si quería Arnau añadir algo. Me parecía que estaba... No, es eso. Que tú puedes... El derecho de expresión existe. También existe el derecho de no expresión. Entonces, puede ser que haya gente que no le guste, que alguien no se posicione, pero es el mismo derecho. O sea, tú puedes decir, yo en público no quiero hablar de según qué y no pasa nada. Entonces, yo creo que es fácil de entender, no sé.